Sigue a continuación otro cantador lucentino al que respeto y admiro como un hombre extraordinariamente apasionado con el flamenco y con su arte para hacer de ello su propia vida vida gastada a girones por la geografía del cante ahí ha estado su rico palmarés en la Unión, en Murcia en donde es, no diría yo, admirado sino venerado ahí ha quedado en su trayectoria artística su magnífica temporada largas temporadas en Madrid en el tablao quizás más reconocido de toda la España flamenca en el tablao de Sambra ahí tuvo ocasión de codearse con los grandes maestros del cante actual y de ahí salieron pues muchos discos ahí salió una gran trayectoria artística y profesional se nos fue de Lucena para volver a ella cada año y ser noticia quiso vivir fuera de Lucena para cuando llegara Lucena ser noticia como artista pues bien ese es el caso acompañado por una de las guitarras más profesionales más artistas con un nervio extraordinario con una expresión riquísima la de Quique Paredes vamos a recibir con un fuerte aplauso Acurro Lucena Acurro Lucena Acurro Lucena Acurro Lucena Acurro Lucena Música 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 Tú nunca pierdes la mancha que de mí se te apegó, aunque tú vayas y se mates. Gracias.